Bueno, entonces iniciamos un video más y seguimos acá en la cocinada. Las papas no las vio. Puchica Glendie. Pilas, ¿usted pasa fresco? Sí. Hoy se va a hacer un delicioso fresco de piña acá en su casa. Ajá. ¿Está feliz? Sí, me siento. ¿Va a consentir a su esposo? Imagínate, está feliz solo porque está justo aquí. Sí. ¿Pero ustedes ya son casados? No. Solo juntados. Ah, solo juntados. ¿Y le gustaría casarse? Bueno, uno sí. Es que no es igual cuando uno está solo. ¿Por qué? No es lo mismo. De que sí, también es bonito el casamiento, pero no me gusta. ¿Por qué? Pero sí, yo creo que el sueño de las mujeres es casarse. ¿Casarse? Pero bueno, tal vez, este, hay excepciones, va, y en este caso, pues, no. ¿Por qué no quiere casarse más después? Más después. Ah, más después. Yo iba a decir algo, pero la vea cantar mejor. Sí, bueno, entonces, este, el día de hoy se va a hacer este delicioso almuerzo acá en la casa de Glendi, ya que, pues, como ustedes habían visto en el video anterior, yo creo que ya se publicaron, ¿verdad? Sí. Onde sucedió todo lo que sucedió, entonces, José está acá de vuelta y ella lo quiere consentir. ¿Ya explicaron en el video anterior? ¿Ya? ¿Ya? Ya. Y aquí, mire, ya vamos a sacar los tomates que se estaban cocinando para la salsa. Bueno, entonces vamos a entrar a la cocina, solo que, ahí está, se veía oscuro. Sí. Pero un tocón a la pantalla y ya cambió de color. Se va a acompañar también de salsita. Sí, se va a hacer una salsita, solo que estaba pensando que el tomate lo tenemos que llevar para otro lado porque el sartén es grande y no es grande. Entonces, ¿para dónde lo podemos llevar? Porque ahí ya está ocupado. Pero le falta bastante. No, ya está. Va, y entonces se coloque, este, en algún lado, que le ponga esa mantita allá abajo en la mesa. Y para sacarlo, está caliente. Ah. Bueno, pues entonces ahí van los tomatitos. Esto es para la salsa, ¿eh? Ahí pusimos una mantita para que no... Y acá está el arroz. Hoy Zuni se va a cargar del arroz. Sí, este, hoy me va a tocar a mí el arroz a ver qué tal me sale a mí. Pero sí ya lo has hecho. Este, sí ya lo he hecho, pero como, este, ahorita sí ya tengo bastante tiempo de no hacer arroz. Ah, ya, ya, ya. Yo aquí aprendí. ¿Cómo? Yo aquí aprendí. ¿De verdad? Sí. Yo en mi casa. Allá solo le ayudaba a mi mamá a picar la verdura y todo, pero la que lo hacía y le daba el sabor. Igual me pasa a mí que yo miraba que mi mamá cocinaba un montón de cosas y miraba qué era lo que le echaba a las comidas, pero nunca lo puse en práctica. Y además que a mí saber qué me pasa es que se me olvidan las cosas. Y a mí también. Y yo ya no me acuerdo qué hice ayer, qué grabé ayer, yo ya no me acuerdo, qué grabé entierro, no me acuerdo, estoy perdiendo la memoria. No, pues, este, a mí en el sentido de que tal vez yo sé lo que lleva una comida, pero no sé el orden, digamos que qué le tengo que echar primero, o así va, me confunda en ese sentido. Ay, bueno, entonces ya... En cambio yo soy muy insegura. Pero sí, se te queda. Ah, sí, a mí también me pasa eso, de ser insegura. Yo en todos los aspectos soy insegura. Sí que se ve bien. Yo soy insegura en el sentido que vamos a estar de la casa, ¿verdad? Y ya cuando voy lejos, ¿será que cerré bien? Ay, será que... O será que cerré la puerta. Sí, o la ventana allí. Ay, no, qué feo eso, porque uno no va a andar... En cambio yo, hombre, que yo soy una enllantadora. Y para cuando me le pido, digo, ¿muchas, acercamos? Y todo, lo hice para mano porque aquí estaba quemando, sí. Sí, sí, no se te... Y cuando yo voy en el camino, digo, ¿será que yo quería venir? Que me quede ir para la casa, ¿vieron? Yo voy bien feliz. Sí. A mí no me pueden decir, Mercy, ¿vamos a algún lado? O sea, sí, con ustedes, pues, vamos al cine, que a veces salimos así. Ahorita ya casi no, pero antes sí. Ay, 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 ahí va la Mercy, bien felizota. Pero... Y es que cuando uno sale a pasear, se emociona. Sí, y cuando es un viaje largo, ni se duerme por estar emocionada. Y por ir viendo el camino y las cosas que va a ver. Yo viendo que yo ni bien entré al carro, ya voy sentida. La Daniela sí durmió en el viaje que hicimos. Sí, yo como me duermo. Tienes que tomarte para más picante. Como lleva chile, entonces... Y llegó el momento, ya el arroz se secó, miren cómo está. Yo ahorita le eché las seis. Hoy estamos grabando solo con estabilizador. Solo mujeres, solo mujeres, como... Cinco. Cinco, ¿verdad? Se pueden chismear. Y los hombres también pueden chismear. Sí, también. Andan en otro proyecto. Así que por eso es que no están. Y como eran cosas pesadas que iban a hacer, entonces se fueron ellos y nosotras nos dejamos en la cocina. Sí, porque nos dejamos en la cocina, nuestra especialidad. Nuestra pasión. Deberíamos de ir a un río a hacer las gallinas y algo así, que bonito. Ya nunca hacemos eso. Unas gallinas caldas. El caldo y luego... Y las gallinas asadas. Y cuando uno está en el río, ¿cómo da hambre? Ajá. Yo quiero ir a un río, pero donde yo me pueda tirar a un esclavado, si no estoy muy bien. Vamos a ver qué es lo que le están echando acá. Ese es cebolla. Zanahoria, chile y... Elote. Elote. Bueno, entonces ahí vamos a dejar y vamos a continuar. Ay, feliz anda la Morelia hoy, ¿va? Yo siempre ando feliz. Yo siempre ando feliz. Sí, ¿verdad? Y hoy anda así con sus cuerdos. Sí, su nombre de sus cositos. Bueno, es hasta romperle. Anda con mis flequitos. Sí. Hoy todas... Siempre andamos felices. Sí. Hay razones por las cuales estar felices. O ya no enamoradas. Aunque como no salen tristes o... Por dentro. O... Con dolores. Felices. Por fuera y por fuera. Sí. Con la actitud. Sí, exactamente. Porque si uno se pone así todo depresivo y deja que los problemas lo agoten a uno. Uno entra a un estado que cuesta salir. Aunque cuando estás así y te vas a echar un baño. Increíble, pero como que si te... Te revive. Sí. Me relaja. Yo eso hago con el mes. Ahí déjame un pedazo así con cascarita para que se vea así medio. Ah. Digo, pues. Yo digo, pues. Bueno, entonces el amor está haciendo la ensalada de pepino. Así es. Yo veo lo estamos sacando. Ah, yo me imagino que rico, ¿eh? Sí. Grandi, mire para acá, ¿ve? Ahí está. Yo lo estoy pelando. Ahí está. Ahí para la portada. Yo le estoy sacando aquí la leche al pepino porque si no sale muy amargo. Ajá. Ahí estaba Mercy conmigo y hablando. Sí, yo todavía cargo escamas, pero me vine a grabar este videíto. Sí, les costaba muchísimo. Ahí están. Los que nos costaron, los que estaban bien vivas. Y los chiquitos. Y se nos metieron así entre las yemas. Es que levantan mucho su cosa de arriba, no sé qué es. Eso es lo que tiene. Ajá. Sí, las agallas. No, las agallas son las que están adentro, en la cabeza casi. A ver cómo se llama su columna. Su copeta, güey. Ah, miren. Vamos a ver. Miren, esto, güey. Paran esto, güey. Y estas cositas. Uy, ya ve. Pero, curioso, pero a mí me gusta arreglar pescado. Sí. Ajá. Y yo aprendí también aquí. Pero últimamente yo ya no he dicho, no puedo, pero yo aprendí aquí porque las personas dijeron que ya no puedo. La mayoría que hacemos hoy en día aquí lo aprendimos. Sí, ahora lo que sí me cuesta un poquito es arreglar gallinos. A mí no me gusta el pescado porque es que después a uno le queda el tufo y cuando uno lo va a comer ya, uno siente que todavía tiene el gran tufo de pescado cruz. Pero si te gusta. Ay, me encanta. Ya ve. Va Glendy, ¿es rico el pescado? A usted le gusta, Glendy. ¿Le gusta bastante? ¿Cuál es su carne favorita? ¿Le gusta? ¿Le gusta? Bueno, entonces aquí está Glendy. ¿Pero cuál es el favorito? Yo lo que quiero probar es un pepillán. ¿Un pepillán? De pollo o de gallina. También se puede gallina, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, entonces acá están ya listas lo que va a llevar la ensalada y Mor está con los pepinos. Aquí vamos a seguir con la peladita. ¿Peladito lo vas a hacer? Sí, solo lo vamos a dejar un poquito para que se mire la decoración. Ah, ok. Ajá. Bueno, entonces continuamos con el video y acá seguimos con la ensalada. Faltaba la zanahoria. La zanahoria, lo que le tenía que dar el color. Sí. Ya no nos estaba olvidando. Es un color anaranjado. Anaranjado. Bueno, entonces... Esta ensalada va a llevar muchos colores. ¿Verdad? Va a llevar verde, rosado por lo del rábano y rojito por lo del tomate, blanco por lo de la cebolla. ¿Pero el tomate parece anaranjado también? Sí, también. No está tan rojo. Por dentro está como verdecito también, tiene muchos colores. Las apariencias. Como Eva. Sí. Bueno, entonces Glendy se había encargado del fresco. Sí, pero no tiene licuadora. Ah, problema. Le vamos a prestar la que tengo yo en la casa. Creo que la vez pasada estaban criticando que por qué razón no le prestaba yo traste a las personas que en donde vamos a cocinar. Pero ese día dejamos allí claro, ¿verdad? Que las personas no tienen. Y esa es la razón, ¿verdad? Que hoy se está dando a conocer también que Glendy no tiene suficientes trastes. La mayoría que ven acá son de mi cocina. Y el raspador es de doña Levia. Y sí, ella nos prestó una tabla y un cuchillo también. Ajá. Ajá. Este, la verdad es que no contamos ahorita con trastos del equipo, se podría decir. De la cocina de Soy Chapin no tiene trastes. Ajá. Entonces, este, no, no era que, este, teníamos, sino que nos los prestaba también la Jackie. Pero como ella se separó y ahora hace ventas, entonces ella ocupa sus trastos. Ajá. Entonces, nosotros cuando cocinamos, ella hace sus ventas. Y, y ahora pues Carmen, las últimas veces Carmen nos ha prestado sus trastos para poder realizar las comidas acá, este, en la Chiquicolonia. La otra vez que se hizo y ahora también ella nos prestó. Cuando no, no tenemos algo, también doña Lesbia nos presta. Gracias a Dios, ella nos ha prestado los sartenes aquellos grandes y sus tablas, porque ella sí tiene tablas de esas grandes. Y también el raspador, ahorita el que está usando la... Raspador también. Ya está, miren, miren. ¿Ya está? Ya está. Vamos a ver. No se ha llevado. Ahí está. Bueno amigos, entonces esperen el próximo video que se va a estar dando más a conocer, va. Ahorita pues Carmen nos va a prestar la licuadora y continuamos en un próximo video, Glendi. Adiós. Adiós.